Buenas tardes por todos, señores estudiantes y señoritas. Vamos a trabajar el día de hoy en la clase de ciudadanía. Ya, entonces, vamos a recordar nuevamente la clase anterior. Vimos el voto de los adolescentes, de las personas con discapacidad y de los adultos mayores. ¿No es cierto? Estas personas tenían algunos beneficios, como ya lo recordamos. Uno de ellos es una fácil movilidad, el voto desde su casa y el voto facultativo. Vamos a continuar ya con el tema del día de hoy. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. El principio de igualdad expresado en el sufragio universal, los extranjeros. Ya, entonces, aclarando el término extranjero, como les digo, son personas que vienen de otros países, de otras nacionalidades a establecerse en nuestro país. Entonces, aquí nos da algunos datos de lo que necesitan para poder cumplir con este principio de igualdad, que es del sufragio. Uno de ellos nos dice residir cinco años en el país. Otro de ellos nos dice cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, tener 16 años, no estar condenado, ¿no es cierto?, registrarse en los padrones electorales del CNE. Ya, esos son los requisitos que deben cumplir para que ejercen el derecho al voto. Sí, entonces, como les digo, el sufragio es un principio de igualdad, ¿no es cierto?, que nos pertenece a todos, pero siempre debemos cumplir con ciertos requisitos. Vamos a continuar. Bueno, ya, entonces, el voto facultativo, como ustedes ya lo tienen muy claro, ¿no es cierto?, es aquel que las personas que tienen ese beneficio deciden si ir a las urnas o no, y no tienen ninguna multa, ninguna sanción, ni nada. Eso yo ya les había explicado la anterior clase. Y aquí tenemos detalladas las personas o los sectores de población a los que está dirigido este beneficio. Primero tenemos los adolescentes entre 16 y 17 años, las personas de más de 65 años que ya son adultos mayores, ¿no es cierto?, los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, es decir, en servicio activo, las personas con discapacidad, las personas analfabetas, extranjeros, desde los 16 años que hayan residido legalmente en el país, al menos cinco años y se hubieran inscrito en el registro electoral. Entonces, estos sectores de la población son los que tienen el beneficio del voto facultativo. Ahora vamos a ver el voto obligatorio. Entonces, del voto facultativo tenemos el voto obligatorio. Como la misma palabra lo dice, ¿no es cierto?, este sector de la población sí tiene la obligación de asistir a las urnas a dar su voto. ¿Quiénes son estas personas que deben votar? Todos los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos mayores de 18 años hasta los 65 años, ¿no es cierto?, 65, donde empieza ya la edad de los adultos mayores. Incluye las personas mayores de 18 años y también están en este sector las personas que han sido privadas de su libertad, pero no tienen la condena ya ejecutada, ¿no es cierto? Entonces, en este sector de la población del voto obligatorio, aquí sí es o tiene sanción, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede ser con un salario y esta sanción, o puede también necesitar el papel. Por ejemplo, el papel de votación es muy importante si vamos a realizar algún crédito o si vamos, por ejemplo, a sacar el medidor de la luz o el medidor de agua, o queremos sacar una línea telefónica, vamos a necesitar siempre la papeleta de votación y la cédula, ¿no es cierto? Y cuando quieren sacar, por ejemplo, no asistí a las urnas y luego quiero sacar este papel, me tengo que ir al CNE y me van a cobrar una multa, ¿no es cierto?, una multa económica. Ya, muy bien, entonces esto está entendido, ¿no? Ya, entonces en esta parte vamos a ver el principio de igualdad en diferentes aspectos, por ejemplo, en lo educativo, en lo político, económico, social y religioso. Ahorita estamos en la igualdad política, ¿no es cierto? Nos dice que la igualdad política es el reconocimiento de todas las personas como ciudadanos, iguales, ante la ley y portadores de derechos. Esto tiene que ver con la igualdad política, quiere decir también que podemos participar, todos los ciudadanos ecuatorianos tenemos el derecho de participar en cualquier asunto público y tenemos también el derecho de elegir a nuestros candidatos y también de ser electos, ¿sí? Además que también tenemos el derecho a expresar nuestra opinión en forma libre. Ya, vamos al siguiente. La igualdad religiosa. Ya, muy bien. Este principio de igualdad en el aspecto religioso nos dice aquí que para que exista igualdad religiosa es importante superar la intolerancia, ¿no es cierto? Que es intolerancia, intolerancia es, por ejemplo, yo pertenezco a la religión católica y las demás religiones no las acepto ni las, o sea, para mí son lo peor, ya no les permito ni siquiera que participen. Entonces, ¿qué quiere decir tolerancia? Tolerancia es aceptar las diferencias, ¿no es cierto? Las diferentes creencias que cada persona tiene, ¿sí? Entonces, primerito nos dice eso, las persecuciones, la discriminación de las distintas religiones e incluso de los no creyentes. Por ejemplo, anteriormente, hasta la presidencia de Gabriel García Moreno, ¿no es cierto? La religión estaba inmersa inclusive en la constitución, ¿sí? La constitución se dictaba en nombre de Dios y la religión que se imponía era la católica. Entonces, eso, por ejemplo, es intolerancia y es discriminación a las demás religiones, ¿sí? Bien, ya, entonces, aquí nos está hablando del principio de igualdad religiosa, ¿no? Para que exista igualdad religiosa, les repito, debe existir tolerancia, ¿sí? En el caso de la igualdad de género, también nos plantea aquí que debe existir la eliminación de la discriminación. En esta parte, también podríamos hablar de la tolerancia, ¿no es cierto? Aceptar las diferencias de cada uno de nosotros. Ustedes saben que como seres humanos, ninguno somos iguales a otros, ¿no es cierto? Ni siquiera cuando las personas son gemelas, son iguales. Ya que cada uno, por ejemplo, puede diferenciarse en su carácter, etc. Ya, entonces, aquí nos habla de la eliminación, de la discriminación y la aceptación de género de todas las personas, sea el caso que sea, ¿no? Aquí nos dice claramente que puede ser por elección o puede ser ya condición biológica, ¿no es cierto? Entonces, de eso nos habla la igualdad de género. Ya, listo. Entonces, vamos con la siguiente, que es el principio de igualdad en el campo educativo. De la misma forma, nos dice aquí que la escuela cumple un rol clave para llegar a la equidad. Un factor es la igualdad de acceso, ¿no es cierto? Es decir, que todos los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores tengan la posibilidad de estar escolarizados, sin distinción alguna. Entonces, esto nos dice que es la base para que exista una igualdad educativa, ¿no es cierto? Que el acceso a la educación sea igual para todos. Aquí nos dice también la aplicación de este principio. Da fin a la tradicional discriminación en el acceso a la educación a los pobres, las mujeres, los indígenas, los afroecuatorianos y los grupos GLBTI. Entonces, por favor, aquí también nos está hablando de eso, ¿no? Que debe ser el acceso a la educación en forma igualitaria, ¿no es cierto? Debe haber una equidad. Sin embargo, también antiguamente no existía este libro acceso, ¿no es cierto? Como aquí nos dice, las personas pobres, por ejemplo, no podían estudiar. También en otro aspecto, las mujeres no tenían derecho al acceso a la educación. ¿Por qué? Porque solamente eran educadas en cuanto a la religión y al proceso de sus hogares, ¿no es cierto? Hacer buena esposa, dedicada en su casa. Nada más. De la misma forma los indígenas y los afroecuatorianos, como nos dice aquí. Sin embargo, en la actualidad estamos avanzando, pero tampoco podemos decir que en la educación existe una equidad en la educación, ¿no es cierto? En su totalidad. Se ha avanzado, pero no se puede decir que existe una educación igualitaria. Vamos al siguiente tema que es igualdad social. Ya, muy bien. Entonces, aquí vamos a ver la igualdad social. La igualdad social nos dice, se refiere a una condición en la que todos los ciudadanos debemos tener las mismas oportunidades para gozar de un buen vivir, ¿no es cierto? Sin embargo, hasta aquí no se cumple, ¿no es cierto? Este principio de igualdad social en nuestro país y en la mayoría de países del mundo, este principio no se cumple. Porque vemos que muchos sectores pobres y unos pocos que concentran las riquezas, ¿no es cierto? Aquí nos dice, eliminando toda forma de discriminación por cualquier condición. Entonces, también la igualdad social no es un principio que se refiere a que todos debemos tener las mismas oportunidades, sino que también nos habla de la no discriminación por la condición a la que uno se pertenezca, ¿no es cierto? También nos dice acá, las formas de alcanzar la igualdad social será la democratización del poder para que sea el pueblo quien decida. Se dé el sufragio universal, el acceso igualitario a la educación, la redistribución de ingresos que permitan superar la pobreza. Entonces, como aquí mismo nos está diciendo, ¿no es cierto? ¿Cuál es esta forma de alcanzar la igualdad y la democratización? ¿Esta forma qué es? El sufragio universal, ¿no es cierto? Y mediante este sufragio tener un gobierno que establezca estos principios de igualdad, ¿no es cierto? Como el principio de igualdad en la educación, igualdad social, igualdad política, igualdad de género, etcétera. Entonces, el gobierno es el que debe encargarse de que se cumplan estos principios. Sin embargo, aunque el pueblo tiene el poder de elegir, siempre tenemos candidatos o personas que están en el gobierno que no están en el pro del pueblo, ¿no es cierto? De ayudar al pueblo, sino ¿en qué? En sus propios intereses. Es por eso que no podemos superar esta parte que nos dice aquí, ¿no es cierto? Superar la pobreza. No podemos superar la pobreza, ¿por qué? Porque los gobiernos que hasta ahora hemos elegido como pueblo, no nos ayudan a cumplir estos principios de igualdad social, política, religiosa, etcétera. ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Y vamos a... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!